Bienvenido a Zaley Channel actualización de Kanyaman. Kanyaman atacado por fanáticos. Las respuestas del actor en las redes sociales, siempre cotillea. Continúan los ataques al actor turco de Daydreamer. Los fanáticos se muestran escépticos sobre su relación con Diletta Leotta. Kanyaman reacciona a algunos de los comentarios de sus fans. Algunos fanáticos asumen que los paparazzi que roban tiros regularmente son convocados por el osu manager. Kanyaman dice, ven entonces y despide a los paparazzi que esperan frente a mi puerta y nos siguen a todas partes y comentan como les gusta. Buena vida si la tienes. A otro aficionado que acusa a Kanyaman de haberse perdido detrás de los chismes que organiza el técnico Andrea Di Carlo, perdiendo de vista su carrera actoral, le responde, no te preocupes, estás perdido en la mierda. Por mi parte, todo es bien, aclarar mis gerentes son Kuni e Ilker y nadie más. Es bien sabido que Kanyaman ha entrado ahora en el mundo del chisme. Como se sabe, su red social es muy activa, publica historias, videos y fotos y da algunas respuestas. Pero algunos fanáticos creen que sus perfiles son administrados por otros y, en consecuencia, también las respuestas. Kanyaman responde a estas acusaciones a un fan, no creo que haya nadie que me responda como tú dices. Otra ficción. Siempre habrá chismes. Paciencia. Parecería que Kanyaman interviene personalmente en sus redes sociales y responde a esas acusaciones que considera bastante pesadas. Gracias por ver.